Música 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 Lo puedes quisernos me puedes ostentar para el trono no ok cual es el demonio mas alto que esta ahi ahi en congreso tu jefe cual es el patrón de patrones Lucio el patrón de patrones Lucio Lucio ok Lucio esta ahi lo tiene aplastado aquel que lo vencio ahi en la cruz lo tiene aplastado aquel que lo vencio ahi en la cruz ok no recibo orden nada mas y apurate a preguntarme porque me espera mas trabajo y tengo miedo ¿como? lo que me vayan a hacer tiene miedo por lo que le van a hacer que pregunte rápido dice ok que se va ok bueno bien tu es causante de todo lo mal de tu habla de la diabetes de la cosa de la cosa de la piel esa cosa de la sangre la enfermedad esa tu eres culpable? no 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 quien es culpable el diabético el diabético ahi esta el diabético aqui esta ese diabético esta abajo a tu mando no no este viene directamente del mero jefe viene directamente del mero jefe ok bien bien tu te caes un momentico ahi tu vas a salir como delante ahi todos los que estan ahi en el nombre de jesús el de modo diabético recoge sus cosas a este hombre en el nombre de jesucristo todo la enfermedad todo ahora es la parte de la sangre y se marcha de ahi para siempre en el nombre de jesús para siempre fuera del diabético fuera del diabético mas alto vio en el nombre de jesús adentro del abismo inmediatamente con tu reino fuera de ahi para siempre el amor de jesús y señor el amor de jesús y señor No hay que hacer fuego. Para siempre. Para siempre. Para siempre en el nombre de Jesucristo. Para siempre en el nombre de Jesucristo. Para siempre en el nombre de Jesucristo. Para siempre. Te llevas todo. Te llevas todo. Y tienes tu nombre de los hijos, hija, donde tengas tu hermano, también te lo llevas en el nombre de Jesús. Creen aquel que nos derrotó. Todo rápido ahí. El nombre de Jesucristo siempre. Le dio la confianza. Aquel que nos derrotó. Así es. Ok. Se fueron todos ya. Si. Queda uno. ¿Cuál queda ahí? El que nos da la orden. El que da la orden. El que da la orden. De modo el que da la supuestamente la orden ahí. En el nombre de Jesús. También te vas de ahí. Para siempre. Con todo tu reino. En el nombre de Jesús vas siempre. Te vas todo ahí. ¿Está claro? Fuera de ahí. Antes que yo me vaya te voy a decir algo. Sus ancestros me dieron un legado legal. Tengo un contrato. Y ese contrato se está cumpliendo. Se ha cumplido. Se ha cumplido. Ya. Ya me lleve. No. Me la arrebató. Aquel. A su madre. Explícate. Sí. Yo me lleve a su madre. Pero aquel que me derrotó me la arrebató de las manos. Por eso me enojé con él. Y le hice creer que todo estaba bien. Su madre. Su madre. Me enterró una estaca en el mero corazón. Y también al patrón. Y aquella madre. Me está. Cada rato me está machucando la cabeza. Pero me desquito. Con el hijo. Con tu hijo preferido. El no deseado. Sabé que no lo. No querían a él. Sí, saben. Ok. No. No sabían a eso. Me dije que me escucharan. pero antes de que yo me vaya vas a escuchar todo lo que hicieron sus abuelos sus abuelos, todos y como dice aquel libro negro encerraron una generación otra generación, otra generación y otra generación y aquí con él se cumple la última generación por eso yo tengo un hecho legal con él, donde sus padres sus abuelos, sus abuelos me los pusieron porque así les plació a ellos para que no pagaran ninguna culpa por eso me los estoy llevando poco a poco me di la orden al chavético que le pusiera una llaga pero maldito la hora en que este médico me descubrió porque a pesar de que es es mío teme aquel que nos venció por las palabras que le dicen a aquel allá arriba que tenga misericordia por eso que no he podido llevármelo porque ese es mi propósito a eso me mandaron nos mandaron pero yo pensé que esto iba a ser más fuerte que yo fueron más débiles yo soy el que doy la orden a todos les voy a contar algo me estás escuchando si, habla este hombre una vez encontró una revista no muy grande pero ahí decía la fiesta de los demonios o sea de nosotros donde Lucio el que el que está derrotado justamente con nosotros nos daba poder y autoridad de hacer aquí en la tierra todo lo que querramos te lo estoy contando escucha bien pero que no te lo voy a repetir donde Lucio nos dijo que hiciéramos todo lo que nosotros quisiéramos y cada quien iba a dar cuenta de lo que hizo se llegó el tiempo de aquella reunión estábamos alegres contentos gozosos y todos dábamos cada uno nuestros pormenores lo que hicimos en la tierra y Lucio estaba contento pero estaba el metiche así se llama esto que no quería no quería levantar la cabeza no quería ni levantar ni ver a Lucio porque Lucio también es feo resplandor pero no no le llega aquel y le pregunta bueno tú ¿por qué estás triste? ¿por qué estás así? no no patrón lo que yo te diga no sea que me vayas a golpear me vayas a aventar tú me vayas a aventar al fuego aquel que está hirviendo a ver dime qué fue lo que hiciste bueno yo lo que hice fue que me metí a las iglesias y hice que el hijo de aquel que la alaba y glorifica aquel fornicara hubiera fornicación hubiera adulterio en todas las iglesias friandad Lucio se puso contento y lo puso un día como rey allá abajo de allá donde somos nosotros porque acá arriba hay un poco de luz y nos dijo Lucio miren ahí donde está donde fue chismoso podemos decir así metiche ahí es donde yo los quiero estos de la cantina estos de que no están en paz con con aquel no esos son de nosotros los que nos hacen guerra son estos que están acá dentro de la iglesia por eso este hombre me la va a pagar porque ha roto un pacto y no lo ha hecho solo había varios pactos pero él cada rato está rompiendo pactos está rompiendo cadenas está rompiendo grilletes muros pero yo ya me cansé ya me lo voy a llevar lo estás escuchando lo estás escuchando lo estás escuchando porque yo tengo algo y aparte le tengo preparado algo porque él él tiene algo mío que me pertenece ya te dije ya me escuchaste te estoy escuchando bueno eso que que tienen el dolor que le esperaba pero aquí se reúnen aquí en esta casa se reúnen cristianos verdaderos aquí está uno de ellos que me dan ganas de agarrarlo por los cabellos pero algo me detiene aquí está la esposa de este hombre que todas las madrugadas yo le daba sueños que durmiera hasta que ella aguantara pero me ha declarado la guerra pero esa mujer está protegida no sé qué es lo que tiene y protege mucho y cubre mucho a su esposo a este hombre que está aquí que lo está viendo tiene un padre que le llora a aquel le clama a aquel le suplica le ruega y por eso no lo puedo llevármelo no puedo llevármelo porque me han quitado un decreto legal aquel que murió allá donde nosotros lo matamos pero nos derrotó a nosotros nos derrotó a nosotros y aquel y aquel pacto que había lo quemó con aquella sangre ya me voy mejor porque aquí no sé no sé antes vas a poner todo lo que vas a poder arreglar en el nombre de jesús todo lo que el pie dañado este hombre está claro eso y todo daño también la parte de órganos está claro eso lo que ustedes quieran lo haré ahora enseguida todo lo haré todo lo haré desde ya todo el reino estaba enseguida en el nombre de jesús todo la azúcar es todo todo lo que sea todo la llaga todo lo que sea el día no tiene lo ha confesado con su boca no tiene nada ya te dijo pero todavía pero todavía le dejé una secuelita ahí de ese carbón que tengo yo pero mira ese fuego no sé me está quemando ya no me ya no me ok entonces esas cosas lo que supuestamente lo que quedó un poquito ahí también recoger todo el nombre de jesús ahí todo si lo haré lo haré pero ya no me estén quemando ya ya todo ya 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 lo llevo aquí lo llevo ok todo y también tiene en la esposa los hijos no sé por ahí también todo que no me lo so claro todos porque ellos no los puedo tocar a ninguno de ellos también la parte financiera a doña parte financiera está entre dinero también que le paguen enseguida está claro eso si porque no no tiene nada ok tiene que hace todo el sacrificio todo esto es su padre es su padre y aquí nadie lo ve ni a unos pastores nadie ve lo que está haciendo aquel que era mío era mío era mío pero tiene una fe que aquel que cuando le preguntaste que de dónde venía te acuerdas te acuerdas que le preguntaste al patrón de dónde venía y él dijo vengo de rodear vengo de darle vuelta al mundo y te acuerdas que me según tú me me presumía de aquel varón te acuerdas que te dije te acuerdas que te dije que lo tenía pero quítale algo a veces iba a hablar de más contigo pero es una fe tan grande que tuvo este hombre que hasta me siento agotado estoy cansado ya me voy pero por favor ya no me estén quemando ya no me quemen me llevo todo 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 y nunca más regresa este hombre que el nombre de Jesús me voy me voy ya ya me estoy queriendo volver con ustedes porque yo no puedo pronunciar ese nombre pero con el fuego que me tienes ese fuego que tú tienes que no sé qué es lo que que tienes juntamente con este que está aquí este me está esperando me está esperando porque tiene una espada me está esperando y me voy porque aquí está el el jefe de todos los jefes hasta de mi patrón por favor por favor ya me voy para siempre me voy me voy ya me voy por la pasión el nombre de Jesucristo para siempre calibre y sano en el nombre de Jesucristo va todo ahí no hay calibre y no hay nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo totalmente todo se acabó todo se acabó Cristo gracias Padre Santo muchas gracias gracias mi señor gracias Padre Santo porque me ha liberado mi señor gracias mi señor gracias Padre Santo divino precioso eres Padre oh maravilloso eres Padre Santo totalmente me alabo te bendigo te exato como siempre Padre mi alma te alabo antigo mi espíritu mi alma y mi cuerpo tan agradecido contigo Padre cristiano aleluya Santo 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 Aleluya gloria tu nombre santo santo yo estaba bien pero poco a poco el señor me fue dando no no no